El agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O, y se puede encontrar en estado sólido, hielo, gaseoso, vapor y el líquido que es el agua. Las propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz, pero muy 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 feliz que estés aquí y te invito a ser parte activa de esta comunidad. Es muy fácil y muy sencillo de hacer y sobre todo es gratuito. Solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas la campanita de notificaciones y de esta forma YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea o un nuevo video. Y si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme. Si tienes un tiempito disponible, puedes ver los videos que ya están activos en el canal. En el canal hay muchísimos videos educativos pedagógicos, videos de decoración, de ambientación escolar, videos de ideas para trabajar mes a mes con las efemerides. También tenemos videos del cambio climático, es decir, ideas para decorar la puerta en primavera, ideas para decorar el mural en otoño, un sinfín de ideas. También tenemos juegos pedagógicos, maquetas, entre muchos videos más. El 70% de la superficie de la tierra es agua. Por muy paradójico que suene a pesar de su nombre, solamente el 30% es tierra firme. De este porcentaje de agua, aproximadamente un 96% corresponde con los mares y océanos. Y poco más del 3% es agua dulce, que se encuentra en ríos, lagos, arroyos y acuíferos subterráneos. Además de la que permanece congelada. El día de hoy he querido compartir contigo estas ideas de manualidades súper fáciles y súper sencillas. Y sobre todo trabajadas con materiales reciclados. Ya que se acerca esta fecha tan importante como lo es el 22 de marzo, que es el día del agua. Y todos debemos hablar en la escuela, enseñarle a los niños por qué se escogió este día para celebrar el agua. O quizás no tanto para celebrar, sino para que las personas tomen conciencia y sean conscientes de la importancia que tiene el oro líquido. Y qué mejor manera de enseñarle a los niños o de hablar con ellos del tema. Que realizando unas manualidades así como estas, sencillas, fáciles, que van a despertar su creatividad, van a abrir su imaginación. Y ese día va a ser un día bonito porque todos van a poder participar, todos van a aprender del agua. Los niños van a obtener un aprendizaje significativo. Y cuando te digo significativo, los niños van a obtener un aprendizaje para toda la vida. Porque lo que tú le enseñes hoy a los niños de pequeños, ellos siempre lo van a llevar en su mente. Y mientras vamos realizando alguna de estas manualidades con los niños, les podemos ir hablando que el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua. El Día del Agua tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil. En junio del año 1992, posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución especial declarando el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya has activado la campanita de notificaciones? ¿Me has regalado tu like? Podemos contarle a los niños que la falta de agua potable puede producir deshidratación, que puede desencadenar numerosas complicaciones. Vamos a darle ejemplos sencillos. Por lo menos le podemos preguntar que qué sucede en casa cuando no llega el agua durante un día o durante una mañana o durante una tarde. ¿Qué cómo hacen ellos? Entonces, allí vamos a despertar como la curiosidad, vamos a escuchar sus anécdotas, sus vivencias. Entonces, va a ser más fácil hablar con ellos y darles a demostrar de una forma clara a través de sus propias vivencias lo importante, lo indispensable y lo necesaria que es el agua para la vida no solo de nosotros, las personas, los seres humanos, sino también para los animales, para los ecosistemas, para el planeta en general. Mientras terminamos de ver estas ideas de manualidades, quiero contarte o debo contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta. Si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias. Si tocas ese corazón, podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. Desde ya, muchísimas gracias por ese aporte. Y ahora sí, me despido, esperando que seas parte de esta comunidad, que te suscribas, que me regales tu like y que me dejes un comentario contándome desde qué país estás viendo este video. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo video.